Sofía Caiche dice que está arrepentida de haber vivido lo que vivió con Fernando Villarroel y con Armando Paredes. Escuchen ustedes mismos de la boca de la actriz que fue lo que pasó en aquellas épocas. A ver, Fernando Villarroel. Mala elección. Armando Paredes. Desgracia. No estaba en mis cabales en aquel entonces, no estaba en mis cabales, estaba mal, mal, muy mal, muy mal. En ese tiempo yo andaba, que se caía el avión, si me robaban, moría me daba igual, estaba mal, estaba mal. Estuve, digamos yo, en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con las personas equivocadas y simplemente pasó. Por eso yo he tratado de borrar eso, digamos, de mi vida, como que nunca pasó, es un simplemente donante, como cualquier otra que pudo haber aparecido y eso, y mi vida continúa. Renatita. Ay, ella sí. Ella fue, ella es mi bendición, mi deseo, mi anhelo, pero llegó tarde. Tú la has mantenido sola. Ay, tú has sido madre soltera. Claro, yo cuando quedé embarazada, a los siete meses tomé la decisión, como siempre le he dicho, yo dejé las responsabilidades, dejé, chao, yo me hago cargo y hasta le doy. Trece años maravillosos, no he necesitado nada, todo va bien y eso, y espero nada más que cuando mi hija cumple 18 años, pues ella tenga ya la decisión, lo que quiera hacer y yo lo voy a respetar. Mientras tanto, lo que yo he hecho a mi hija es protegerla, protegerla de todo, de todo, de comentario, de que vea cosas malas, que vea violencia, que vea diferentes cosas que tú sabes que en la vida hay. Exacto. Que hasta el día de hoy ninguno de mis hijitos nunca han habido alguna... Que ha habido que a su mamá le han faltado respeto o le han asado la mano jamás, jamás. ¿Cómo la protege de todo lo que ha pasado con Armando? Bueno, mi hija, o sea, mi hija ya tiene trece años, por ende, ya anda en las redes sociales, ella ya sabe, la verdad, sabe todo, hay cosas que yo me las he guardado, pero ella se ha enterado de las redes. Correcto. Entonces, ella tiene su propio pensamiento, su propio criterio, obviamente no la perfección, porque tiene trece años, no podemos tener que tenga como que todavía conciencia de lo que es bueno o que es malo, simplemente yo no le hablo mal, no le digo nada, ella saca sus propias conclusiones y como le he dicho, mientras que me tengas a mí, yo voy a darte todo, no te va a faltar nada y cuando tengas ocho años, pues ella va a elegir y yo la voy a apoyar, lo que ella desee. Así es como debe manejarse toda mujer, sobre todo cuando se es madre. Lo voy a hablar desde mi punto de vista neutral, no tengo hijos, pero es lo que puedo percibir como una persona inteligente, normal, algo que no necesito ser ni psicóloga ni madre para poder decir sobre este tema. Hay mucha gente que estoy leyendo su comentario, yo lo voy a leer más adelante, que le dicen, ¿por qué no te cuidaste entonces? Ella lo está manifestando, dice, pues hubo una época en la que estuve muy mal y yo personalmente he pasado también por momentos de donde tú ya crees que no te vas a levantar de ahí jamás porque te enamoraste mucho de alguien que no te supo valorar. Recordemos que ella vino de una relación de Fernando Villarroel donde fue un boom, donde supuestamente le habría sido infiel con Paola Olaya y Paola Olaya vino a Ecuador y se casa con ella y con Sofía duró casi 10 años y nunca le propuso matrimonio ni se casó. Entonces, imagínense el dolor para ella y cómo superar una relación así como la que tuvo en plena Televisión Nacional Abierta donde se evidenció una posible infidelidad. Viene, pasa los procesos, sale de farra, se va con sus amigos, toma las peores decisiones de su vida, conoce a este señor Armando Paredes y pues obviamente se descuida y queda embarazada. Lo que yo supe y lo que yo recuerdo de aquella época más o menos es que Sofía se había ido a una discoteca donde los habían captado juntos y en esa discoteca es cuando ella esa noche queda embarazada. Ella no se complicó la vida, supo que fue una responsabilidad de ella nada más, una irresponsabilidad de ella también y decide pues no ponerse en ese problema de que te voy a demandar, te voy a pedir el apellido y no sé qué. Ella se dio cuenta que este chico Armando Paredes era un gallo bello que tenía muchas demandas, ya lo habían metido preso, ya, ya, o sea, este señor ya no tenía cura y dijo no voy a amargarme mi vida, ni voy a hacer que mi hija sufra y voy a tomar la responsabilidad económica y afectiva, maternal y paternal yo sola y yo creo que fue lo mejor que ella pudo hacer porque si el padre no se quiere hacer cargo de la hija, pues tampoco es obligando porque los únicos que van a sufrir las consecuencias son los pequeños. Ellos son los únicos que van a sufrir de que su papá no los quiera ver, si no lo conocen mejor. Dicen por ahí que lo que no se ve no se siente, ojos que no ven, corazón que no duele. En todo caso, creo que Sofía está centrada en lo que ella piensa cuando su hija crezca, pues decidirá si quiere convivir con su papá o no. Hace poco, de hecho, él sí ha ido a visitar a su hija en algunas ocasiones, aunque no ha hecho nada por darle el apellido, pero ha compartido ya con la familia de hermano Paredes, así que yo no creo que el problema sea de Sofía Caiche, ni que ella sea egoísta, ni nada por el estilo, porque este señor ha podido ver a su hija, ¿no? En todo caso, yo lo que veo más bien es que este señor es un vil y responsable con todos los hijos que tiene, ¿ok? Esta niña no tiene el apellido porque seguramente, si él hubiera sido un buen padre, hubiera hecho toda la gestión. Sofía no le podía negar ni le podía prohibir legalmente poder darle el apellido, pero bueno, así son algunos hombres de frescos, ya lo hice, ella me negó y ya, bueno, bien, felices todos. Yo con mi plata en el bolsillo y ya no tengo nada más que hacer. Y es muy penoso, la verdad, porque te va a pasar factura más adelante, Armando. Cuando seas anciano y no tengas quien te vaya a visitar o quien esté alrededor tuyo acompañándote, te vas a arrepentir de las cosas que has decidido cuando eres joven. En todo caso, pues creo que Sofía Caiche ha aprendido de sus errores, ahora está totalmente feliz, está muy centrada en su familia, tiene tres hijos maravillosos y un esposo que la quiere, la valora y que algo muy importante que ella dice es, a pesar de su cultura, de su religión, somos una pareja que nos complementamos, ambos, ambos se complementan y yo creo que ahí también está el secretito, ¿no? A veces cuando buscamos personas parecidas a nosotros, no encontramos realmente la plena felicidad. Lo digo por experiencia, ¿no? En todo caso, yo creo que Sofía es de las mías, le gusta siempre algo que no esté con ella, que esté como contra viento y marea, ¿sí? Entonces yo creo que ese tipo de relaciones son un poco más, no sé, como más aventureras, ¿no? No es lo mismo, la misma monotonía de siempre. Pero bueno, ella fue feliz y eso es lo más importante. ¿Has pasado por alguna situación como la de Sofía? ¿Tú también respetas que tu hija algún día o tu hijo, pues, quiera conocer a su papá o quiera compartir con él? Coméntalo aquí abajito, te voy a estar leyendo. Además, dale like, comparte, suscríbete y, por supuesto, activa la campanita.